Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo es accidentado hasta que pasan las situaciones, pero bueno, esto es así. Carlos Menem, en la década del 90, dijo una cosa antes de hablar de seguro. Cirugía mayor sin anestesia. Y echó a la mitad de los empleados públicos de la Argentina. Después vinieron los demás gobiernos y transmitieron otra vez vagancia, ñoquis y estado tonto, inmenso, que no produce y que destrata y desatiende a todas las cosas. Bueno, en la actividad privada somos más rígidos y en algún momento dejamos hacer las cosas. Bueno, hoy tardamos en hacer este querido programa, pero vamos a seguir haciéndolo porque de a poquito vamos a ir dando la tecla y profundizando en los asegurados y en lo que corresponde. Empezamos hablando de Superintendencia de Seguros de la Nación, que lo que viene, primero, viene del Estado y que lo van a aplicar en el organismo de control, presentimos para todos y todas. Un sistema biométrico unificado en la cual no van a poder teclear y fraguar como hasta el día de hoy pasa en el organismo de control con las entradas y salidas de personal. Esto dicho por funcionarios del organismo de control que se fraguan y se adulteran ingresos y egresos por las horas, etc. y todo eso. Sistema biométrico, ni un gremio se pone hasta que se pone en práctica. Ya Ate dijo que, como iban a dar presentismo y productividad a los empleados del Estado, una cosa de locos, pero está bien que lo hagan, todo sea para que vayan y atiendan a los asegurados, Ate ya se opone por las dudas. Estos se oponen por las dudas. Estos son los, es como los detractores del kirnerismo. Por las dudas dicen que no. Nada que sea productivo, porque ellos viven en otro mundo, en un país donde no se produce, entonces, bueno, festejan esto. Es como Varadel, cada propuesta que se hace está en contra, porque él, más allá de ser sindicalista, es kirnerista. Entonces, siempre va a estar en contra de todo esto. No tiene nada que ver con lo del seguro, pero se lo cuento porque va a haber control y finalmente lo que va a tener que hacer el organismo de control es personal capacitado, eficiente, profesional y con conocimiento de seguro. ¿Qué hacer con los que no tienen secundario ni experiencias seguros? Y bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Si la superintendencia del seguro de la nación es una sociedad de beneficencia donde entran los amigos y entran, aunque sean inútiles, entran los amigos y entran los hijos de exfuncionarios, entonces yo mando a mis cuatro hijos que se pongan a trabajar, inclusive al de un año. Entonces que le pongan un cuil y lo pongan a trabajar, que seguramente va a poder hacer una O con un vaso, en forma rápida, sin instructivo de YouTube. Esto se los cuento porque es lo que vemos todos. Sigamos con el organismo de control. Panel de control de toda, esto es lo que va a pasar, ¿eh? Panel de control de toda la actividad para saber qué pasa. Esto me lo dijo Fernández Proll, ex CEO de Escudo, hace 10 años. Nicolás, la superintendencia de seguro de la nación, apretando un botón el primero de julio, sabe lo que pasó al 30 de junio un día antes. No hay que esperar 45 días para que lleguen los balances. Tiene que haber en remoto y en tiempo real la información. Me lo dijo en el 2006. Les queda claro que esto es muy importante. Y cómo son las cosas para que vean que es una realidad. Repardonamiento de productores. Nosotros, ante todo, tenemos panel de control de 186 aseguradoras y sabemos lo que hacen en análisis de orina, sangre de cada aseguradora. ¿Qué hace cada accionista? Y no lo sabe el organismo de control. Ahora, si lo sabe y no hace nada, quiere decir que hay un dejar hacer, una connivencia o algo, o falta de control. Repardonamiento de productores. Ya tiene que haber otra vez repardonamiento de productores, despapelización de los contratos del organismo de control. Todo tiene que ser sin papel. Como dijo Eduardo Martelli en el año 2015, que lo filmamos nosotros en la UCES, en ADE, en Desayuno, Asociación de Dirigente de Empresa. Martelli fue el encargado de la Ciudad de Buenos Aires, ex CEO del Comercio, de armar la despapelización de la Ciudad de Buenos Aires. Ese famoso 147 que uno llama y consigue todo online y cualquiera, pobre, rico, que cobre un plan o vago, puede pedir un turno con el médico por el 147. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en el seguro. Déficit de cobertura y capitales mínimos, reseteo de cobertura. Hay que, urgente, actualizar las coberturas porque hay 80.000 y esto es la confusión y nadie sabe qué cobertura tiene. Urgente, hay que hacer una inclusión de las nuevas tecnologías. Tiene que ser incluido en todo riesgo cuestiones de profesionales, como pueden ser técnicas, la llave electrónica y un montón de alertas, alarmas especiales. Todo eso tiene que estar cubierto por posibles daños. Toda la digitalización, ¿ok? Ayer les mostramos la estafa del Planes y del Acta Ciudadana, Compromiso Ciudadana, donde no hicieron nada de lo que tenían que hacer en la gestión anterior, en esta década gastada o en la década donde perdimos todo, inclusive las AFJP, el ahorro y todo lo demás, ¿no? Agentes instituarios. Vemos objeciones en el organismo de control con los agentes instituarios, pero las aseguradoras necesitan que generan nuevos negocios. Si el organismo de control que está ahora va a castigar a los agentes instituarios, puede hacer micro seguro, puede hacer seguro, que los productores no hacen, está mal eso. Se están tirando en contra de las aseguradoras. Otro detalle muy importante es que nos enteramos que para pedir balance de las aseguradoras y estados contables tenemos que hacer una nota y la tiene que firmar el gerente de evaluación y técnico y de autorizaciones. Una cosa de loco. Esto no pasó ni con Videla, ni con Galtieri, ni con Pontempo. Es decir, pedíamos lo que pedíamos con presentar el papel, firmarlo y pagar, nos llevábamos todo. Y ahora parece que es así. Nos resulta preocupante a los funcionarios y a los gerentes que nos den explicaciones, porque el asegurador tiene que saber. Lo que yo no veo, no llevo a percibir que los actuales funcionarios o los que están desde antes, sean conscientes que la Superintendencia de Seguro de la Nación está para proteger al asegurado y a la actividad, pero al asegurado fundamentalmente. ¿Reforma a la gerencia? Bueno, no estamos de acuerdo con el cambio de lugar de algunos funcionarios. Sí con algunos pases. Un ejemplo, este muchacho Fernando Zani que va ahora a Relaciones Internacionales, maneja tres idiomas, muy buena cultura, una persona muy proactiva. Está bien que vaya, más allá de que lo haya traído la gestión actual, está muy bien que vaya ahí a hacerse cargo de Relaciones Institucionales. También nos dice que faltaron algunos expedientes y omitieron algunas cuestiones, algún que otro funcionario o funcionaria, eso me parece muy mal. Es gravísima esta sesión. Bueno, asegurados, este año, el 2018, no habrá novedades para ellos. Es decir, no va a haber cierre, va a estar todo muy tranquilo, la compañía Sancor va a ser igual que Agrosalta, Zurich va a ser igual que Productores de Fruta, Federación Patronal va a ser igual que Horizonte, Mafre va a ser igual que cualquiera, que Antártida, que cualquier compañía en situación inhibida o desinhibida o lo que sea. Porque estamos igualando para abajo, eso es lo que me da la impresión. No critico, simplemente no veo cuestiones que tienen que ver... Ojo, capaz que el funcionario mañana viene, el superintendente, que en vez de hablar de un montón de cuestiones maravillosas, que son maravillosas, tendría que plantear a ver cuándo va a empezar. Está bien que estamos a 5 de mayo y él pidió 90 días hasta el 24 de mayo, pero lo vemos en todo el país recorriendo todo y diciendo que tiene 60 años de atraso. Sí, ya lo dijo en la conferencia de prensa, que estaban usando Excel y que hacemos de cuenta que nos animo de control, usan Léxico en 88 todavía. Y que la gente está desprofesionalizada, ya lo dijo González Moledo, está desprofesionalizada la superintendencia de Seguronación. Vagancia pura, dijo el titular de Cooperativa. Lo dijo en el evento del Foro del Seguro y lo tenemos en la filmación, no es que lo digo yo. Novedades para las aseguradoras y para los empleados del organismo de control. Cierras y despidos recién para después de las elecciones de octubre. Macri va a ganar en octubre, caminando. Va a ganar como si tuviese el mejor caballo de todos. Va a ganar caminando y en el 2019 también va a ganar. Entonces, ¿qué va a hacer? Cirugía mayor sin anestesia y va a decir, estas compañías no pueden seguir, ya estamos terminando. Y las demás sí. Bueno, últimas cosas. Estuvimos en, perdón, ante todo, la hamburguesa elegida por todos los porteños. La Dilan con 200 gramos de carne vacuna, cebolla caramelizada, rúcula y queso fundido azul. Excelente. Con el pan mullido, mantecoso. Excelente. En Armenia 1500 salió elegida por todos los porteños como la hamburguesa, la mejor hamburguesa. Así que, William Burr en Armenia 1500. En la otra cuadra de UGAV, Unión General de Beneficencia Armenia. Por último, excelente la disertación de la Conferencia Latinoamericana de Retiro para recomendar. Ahí está la foto de Murguía. Genio, único el tipo. Sabe lo que sabe de bancas seguros y de retiro. La foto de Chaofán y la foto del panel Sanata, tres personas más y una persona de Mercer, hablando de seguros, retiro y todo lo que viene. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día lunes. Esperemos con nuevo plan, nuevo programa y nuevo plan de trabajo para todos los programas que van a salir todos los días. Muchísimas gracias.